Desde el pasado mes de agosto, el estadio municipal se encuentra en remodelación. Inicialmente se dijo que este se entregaría para el mes de diciembre, fecha que no se cumplió. La actual administración posteriormente anunció la entrega para el 21 de marzo, fecha que tampoco se cumplió. Las imágenes de la izquierda fueron para el noticiero del 11 de febrero del presente año y las imágenes de la derecha se efectuaron el 9 de abril, en las cuales se evidencia que en aproximadamente dos meses las obras no han avanzado. Es decir que el torneo municipal de fútbol en las diferentes categorías está hasta ahora en entretiempo, al parecer indefinido. El torneo de fútbol terminó el año pasado, no, no terminó, lo aplazaron, lo trasladaron a la cancha delita. De ello pues a que iban a hacer la cancha nueva, personalmente estuve en la socialización de este proyecto a finales del mes de julio. Esta empresa, los encargados de este proyecto, nos aseguraron, nos prometieron que este proyecto, esta cancha, su primera etapa, porque está dividida en tres etapas, la primera etapa que consta del césped, la cancha en sí, que era para entregar, ¡ay! la iluminación, que era para entregar el 15 de diciembre del año pasado. Esta es la hora que no vemos avances de nada, entonces necesitamos que por favor nos colaboren, nos ayuden, porque es que una cancha de fútbol en un municipio como Sonsón es fundamental, aquí están retrasados muchos procesos, nuestros niños, nuestros jóvenes, necesitamos la cancha, porque no tenemos en este momento donde practicar fútbol, el deporte de multitudes, que es el fútbol, que más nos gusta, y Sonsón no tiene en este momento en donde practicar el fútbol. A razón de dificultades con algunos deportistas, la cancha de fútbol de la institución educativa, técnico, agropecuario y en salud ya no está siendo prestada, por lo cual cerca de 360 deportistas, solo de la categoría mayores, están sin poder practicar el deporte. Para nadie es un secreto que los 23 municipios del oriente antioqueño, Sonsón, no es que tenga el presupuesto más jugoso de todos, pero tampoco es el peor, y en comparación con otros municipios de menor presupuesto anual, Sonsón está muy atrasado en infraestructura deportiva. Y con todo el respeto, pues, que de pronto no lo vayan a tomar a mal, el actual alcalde Juan Diego Zuluaga es como de la misma corriente política del alcalde saliente. Entonces, con mucho respeto, le estamos pidiendo al señor Juan Diego Zuluaga que, por favor, se dé a la tarea de terminar, de culminar este proyecto, esta obra que es para nosotros los sonsoneños, es que la estamos necesitando. Además del cierre, al parecer indefinido, del estadio municipal, la cancha sintética del Coliseo se encuentra en un estado deplorable, lo que ha ocasionado la no realización de los torneos de allí, que solo en la categoría mayores alberga cerca de 30 equipos. Aparte de eso, también la cancha sintética está parada también, ahí no se está jugando ningún torneo. Entonces, los deportistas aproximadamente, que estamos sin ejercer el fútbol en este momento en Sonzón, son entre 600 y 700 deportistas más o menos. Entonces, por favor, que nos ayuden, que nos colaboren, que es que esto, esto, esto no tiene nombre. Este estadio, Sonzón, debe tener un estadio bonito, hermoso, elegante, lo merecemos. Es que llevamos muchos años detrás de este proyecto. Y nosotros, pues como comerciantes, y hablo también por algunos que se vinculan a estas obras, de patrocinar, de colaborar al deporte, a la cultura, pues nosotros lo mínimo que pedimos también es que tengan los escenarios en óptimas condiciones. Todos están pues muy angustiados, muy preocupados, porque es que son aproximadamente 18 equipos de fútbol. A eso súmale que cada equipo tenga 20 jugadores en planilla. Son 360 deportistas solamente en fútbol. Y entonces, esa es, por eso estamos acá, porque es que estamos ejerciendo presión para que esta obra se pueda terminar, se pueda culminar. Sonzón TV Noticias se comunicó con la Oficina de Comunicaciones de la Administración Municipal para obtener detalles de las obras del estadio, sin obtener respuesta a la fecha. De lo único que se tiene certeza por ahora es que en Sonzón el balón no está rodando y cerca de 700 deportistas están sin poder practicar el deporte más famoso del mundo, el fútbol.